...de que el cometa jale. Y a partir del próximo mes, comenzará a ser observado mediante teléfonos. Esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue. Allí lejos. ¡Atención, atención! ¡Viva en losanos! ¡Natural de asesinos! Papá dice que la suerte es mejor no tocarla. Los padres tontos el culo. ¿Sabes? Ser nuevo en cualquier barrio es una putada. ¿Y este qué? ¿Astrólogo? Pero en este barrio. Y además, con esta edad, puede ser un infierno. ¡Que se ha meado! ¡Que se ha meado encima! ¡Eh! ¡Ya estamos! ¡Ya es la hora, pichada! ¡Un, dos, tres! ¡Ayúden! Fuera. ¿Tú quieres que te parta la cara? ¿Qué has hecho? Como te cojas, te juro que te mato. ¡Corre, Oliver! No voy a estampar toda la vida. ¿Me va a hacer largo? Esto es un golpe de mala suerte que lo tiene cualquiera. Que la suerte se busca. ¿Tú qué te crees? Que a mí me gusta limpiar iglesia en plena Navidad. Pues me está divorciada. No lo puedes negar. Si queréis el campo, os lo tenéis que ganar en el partido de reyes. El que gana, se cae con el campo. Pero pa' siempre. Esa es la gente que se está cargando el barrio, hombre. ¡No se hagan! Se cae han muerto tres o cuatro personas, que lo sé yo, ¿eh? Yo sé cómo cambiar el destino de esta familia. ¿Quieres subirte al Cometa Halley? No me falta la pieza, Capitá, para que esta máquina arranque. Lo que las estrellas te dan, las estrellas te quitan. ¡Las estrellas no lo pueden con nosotros! Mira, como coja el balón, lo rajo, ¿eh?